América 2, Patriota 0. Importante victoria de la América hoy, contundente, eficaz, en lo que respecta, porque sigue todavía fallando en la definición. Hoy se tuvo varias opciones de gol, pero cada día este equipo se está acoplando mucho más. Llegará el momento donde esas 6, 7, 8 ocasiones de gol claras que genera, se van a convertir en 4 o 5 goles. Mientras tanto, importante ganar los partidos y poder sacar la valla en cero. Precisamente hablando de sacar esa valla en cero, hoy tuvo una excelente actuación Carlos Bejarano cuando fue exigido, redondeando una excelente semana, no solamente en el partido de Buenos Aires, sino también en el partido hoy frente a Patriotas, que tuvo varias intervenciones que lo hacen el jugador más destacado de la semana. Hablamos con él en zona mixta y esto fue lo que nos dijo. La verdad yo creo que el nivel es bastante importante, pero aquí lo más importante es el nivel colectivo. Afortunadamente, como tú lo dices, hemos tenido una semana bastante bonita, bastante brillante. Difícil, pero bueno, yo creo que se consiguió el objetivo, que era ganar esta semana estos partidos. Primero el suramericano y este, bueno, yo creo que esto nos deja muy tranquilos, pero bueno, con las ganas de trabajar y mejorar para lo que se viene, que es mucho más difícil. De las cosas también destacadas de América, tiene recambios. Es importante cuando uno juega Kevin Ramírez o cuando uno juega Christian Dajome, está Jamilson Rivera y hoy aparece Félix Micolta. Debuta con una muy buena actuación, se va aplaudido aquí en el estadio Pascual Guerrero por el público y es importante entender que el técnico puede mirar hacia su banco de suplentes y tiene jugadores que definitivamente pueden entrar en la mano y que todos están a un muy buen nivel. Hablamos con el cocodrilo y esto fue lo que nos dijo en sus reacciones hoy en su debut en San Fernando. La gloria y honra es para Dios que me dio la posibilidad hoy de estar de titular, debutar con esta gran camisa y hacer gol que la verdad me llena mucho orgullo. Es una competencia muy sana que hay en este gran club. La verdad que eso va a hacer que este equipo siempre esté en un buen nivel. Bueno, ninguno puede aflojar, sabemos que no podemos dar ventaja, tenemos campeonatos muy fuertes y tenemos que seguir así. A todos, señor, su honor. Así como dijimos que a Christian Martínez Borja le había faltado mucho frente al partido contra Tolima, hoy definitivamente muestra que cuando él entiende el modelo táctico de Polilla Silva, de jugar rápido, de ser un poco más dinámico, de ser el jugador sencillo que América espera, es un jugador que puede dar mucho más. Hoy hace un golazo donde pesca el rebote, define muy bien al palo derecho del portero de Patriotas y es importante que él pueda llegar a entender eso. Hoy fue uno de los hombres más destacados que tuvo América durante el trámite del juego. Sencillo, eficaz, tranquilo, colectivo. Es el Christian Martínez Borja que queremos ver. Así vivió el gol el delantero Escarlata. El gol es un abogado donde el equipo presiona muy bien, por ahí me queda el rebote, aguanto un poco el central y ya veo el arco y lo defino muy bien, gracias a Dios. Ahora se viene Atlético Nacional, el que es para muchos el clásico por excelencia del fútbol colombiano. América tiene equipo para hacer una excelente presentación en el estadio Atenasio Girardot. Veremos cómo el técnico Polilla Silva plantea este partido de cara a lo que se viene, que es un América con una excelente mejoría y es un equipo que, por nómina, puede darle pelea a cualquier rival del fútbol colombiano. Soy Juan C. Cortés, esto es Tiempo del Hincha, síganos en nuestras redes sociales hasta una próxima ocasión.